... Me siento bien Me siento mal Me siento bien Me siento mal Me siento mal, me siento bien Y que mas da enamorarme de ilusión Mi amor no esta a mi lado pero siento su calor Besos de cristal con los que poder ahogarme Caricias lejanas que se acercan al sol Y que mas da que lo nuestro este tan lejos Siento lo agocito por un amor tan perplejo La luna esta mas lejos pero podemos verla Y en todas las estrellas veo su reflejo Y la verdad que ni siquiera yo me entiendo Me enciendo por la cara y en la espalda tengo miedo Preso de unos ojos barnizados en diamantes Que se cogen cada instante hasta que me dejan ciego No se porque ni tampoco ese motivo Pero estoy seguro que es lo que me hace estar vivo Un sentimiento puro y alas de tan lejano Donde me cobro cada gramo en forma de latido Solo me haces falta esto un pie se tercio de tu boca Para sentir que aun me toca Pregunto quien podra llevarnos a ese cielo Que tanto anhelo me da a tocar tu piel Y te echo de menos casi que no te visto Repito con mis manos si contamos todos nuestros sueños Sueño con verte, tenerte, poseerte A mirar cada detalle de tu corazon la tenerte Fuerte, no, no, tengas problemas No quiero dejarte pero la distancia quema Un barquero rema sea nuestra perdición Pero le di dos monedas unas pasos tras amor Quisiera darte tantos momentos que no veo el momento de darte mis sentimientos Me da que pienso más de la cuenta Y ya perdí la cuenta Todos mis deseos con el tiempo Pido perdón lo siento Por no poder estar como el príncipe del cuento Despacio y lento pido a paciencia Que vaya más despacio Lo que haya tanto espacio no cambie esto que siento Soy un difunto que paga solo Que canta y canta No consigue nada pero sigue solo Tan solo me estoy volviendo loco Siento tanto que ya no controlo Me descontrolo Y es una locura Amarte con locura sin verte de muda Sacas al Neruda que llevo dentro Sigo sintiendo Cantando por ti a los cuatro vientos Nadie me cree Y quizá me pase Sintiendo tanto y tanto Sin apenas conocerte Y yo que sé Sé quien quiere puede Y si no surge nada Entonces Me equivoqué No me arrepiento De nada de esto Compraría tu perfume Para soltarlo en el viento Y poder olerlo casi todas las mañanas Recibir una llamada Regalándome un tejero en la luna Me miró Me dijo No te rindas Calma Te consigue con más cuerdas La distancia a la que miras No es tan larga Y si te largas Puede que te arrepientas Y da Las vendas ya No sé por qué te rayas Ya confía en ti Aunque no lo creas Aprende de una vez Que el amor Solo son rayas Y quien quiere la consigue Y ni victoria Si no fallas Lo decía mamá A pesar de su locura Tenía razón con estas cosas Lucha contra espinas Para llegar a la rosa La vida no es color de rosa Es mal de ampluna Si no luchas Estás perdido Viví como un mendigo Me falta amor Porque faltan testigos Y mal vecino No, 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 no Beso bajo el muerto Por mi veneno Y por ellos Y he sufrido Quien dice que no Puedo echar el vuelo Y luego allí esperar mi regalo Iré a nada Si hace falta Que por tu falda Poco a poco puedo conseguir Todo lo que me falta 10000 kilómetros Son miles de pasos 10000 kilómetros Son miles de pasos Son miles de pasos Na na na, na 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 Gracias por ver el video.